Kiana es un nombre de origen latino. Su santo es el 9 de agosto. Es un nombre muy común en Latinoamérica. Kiana significa llena de luz divina. Las mujeres que se llaman Kiana son reservadas, valientes y algo desconfiadas. Son personas muy diferentes al resto, a las que les gusta la tranquilidad y necesitan con frecuencia la soledad.